El teletrabajo en Colombia es una forma de organización laboral que de acuerdo a la ley 1221 del 2008 cumple tres características fundamentales. La primera es que yo pueda realizar mis labores por fuera de la oficina virtual. La segunda es que de acuerdo a esas actividades yo voy a recibir una remuneración económica. Y la tercera es que yo esté conectado por medio de las tecnologías de la información y las comunicaciones todo el tiempo que yo esté realizando mis labores desde mi casa. ¡Gracias!